Hola, buenas. Hoy te voy a enseñar a cómo establecer márgenes de página 1 pulgada en Word. Es muy sencillo y muy rápido de hacer. Esto funciona del mismo modo, ya sea que estéis utilizando Word o los documentos de Google. Bien, si vosotros tenéis este documento y queréis cambiar los márgenes, ponerlos más estrechos, de 1 pulgada, de 5 cm, etc., haremos lo siguiente. Nos iremos al menú superior donde pone disposición y, siguientemente, lo que haremos será irnos al menú de márgenes. Pulsaremos encima y escogeremos el margen personalizado. A continuación, ya podremos escoger qué márgenes queremos. El superior es el de arriba, el inferior, el de abajo, el izquierdo y el derecho. Podremos seleccionar todos y también lo que podremos seleccionar es que se aplique a todo el documento a la vez o que se aplique de aquí en adelante. Es decir, si, por ejemplo, tenemos una parte del documento que queremos dejar así y luego cambiar los márgenes, también podemos. Así que nada, esto es todo. Si tenéis cualquier otra pregunta, cualquier problema, no dudes en buscarlo en nuestro canal, que seguro tenemos la solución. Y de no ser así, nos lo dejas en comentarios y te haremos un vídeo para ti. Hasta luego, gracias.